¡Oh! Vale, esto lo necesito y esto otro también. ¡Ah! Y que no se me olvide esto otro, que si no mi profesora del cole me regañará. ¿Casa? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué son todas estas cosas que estás metiendo en tu mochila? No sigas así te vas a meter dentro. ¡Papi! ¡De verdad que no te enteras de nada! El lunes empieza el cole para perros y yo me estoy preparando mi mochila con todo el material escolar perruno que necesito. ¡A que soy una perrita súper responsable y buena! ¿Papi? ¿Hola? ¿Papi? Pues Dasha, tengo mucha curiosidad de saber qué tienes dentro de esa mochila. Anda, enséñamelo. Va, no te hagas la interesante. Que los anima a Fancy y yo queremos saber qué material escolar perruno te vas a llevar al cole. ¡Vale, papi! Os voy a enseñar mis útiles escolares perrunos para este curso. ¡Vamos allá! ¡Hola, chicos! Yo soy Dasha y esto es... ¡AmaDogs! ¡Bueno, bueno! Vamos a ver qué cosillas tiene Dasha guardadas en su mochila del cole. A ver qué encontramos... ¡Un disco rojo! ¿Pero esto para qué lo necesita Dasha? ¡Pues el disco rojo es para la clase de salta y atrápalo! La verdad es que esta clase no se me da muy bien. Ya veo, ya veo. No ha saltado ni atrapado nada. ¡Gracias por los ánimos, papi! ¡Sigamos descubriendo qué tiene Dasha en su mochila! ¿Qué material perruno sacaremos ahora? ¿Eh? ¡Una pelota de tenis! ¿Qué pasa? Esto seguro que no es de ninguna clase. ¿Ves? ¡Si es que eres una pillina! ¡Que no, papi! ¡No te enteras de nada! ¡La pelota de tenis la utilizamos en la clase del profesor Flash! ¡La asignatura de velocidad es mi preferida! ¡Eres súper rápida, Dasha! ¡Increíble! ¡Lo sé! ¡Soy la más rápida, baby! ¡Vamos a acabar descubriendo el último material escolar perruno de Dasha! ¡Veamos! ¡Ostras! Es que tienen muchas cosas aquí dentro, Dasha. ¡A ver! ¡Este mismo! ¿Pero y esto? ¿Esto qué es? ¡Pues está clarísimo, papi! ¡Es un juego de inteligencia para perros! ¡Y es para la clase de inteligencia perruna! ¡Mira! ¡Se meten las chuches de perro por todos estos agujeros! ¡Cada uno tiene su propia manera de conseguir el premio! ¡Y nosotros tenemos que intentar conseguirlas pensando y no rindiéndonos! ¡Uy, tú me acuesta! ¡Esta asignatura es súper difícil de probar! ¡Muy bien, Dasha! ¡Has conseguido encontrar todas las chuches! ¡Si es que eres la perrita más inteligente del mundo! ¡Muy bien, Dasha! ¡Y hasta aquí el vídeo de hoy! Si os gustaría que os enseñe mi primer día en el colegio para perros, ¡tan solo tenéis que dejar muchos likes! Si vemos que tiene muchos, os lo traeremos. ¡Activad la campanita para que os avisemos cuando subamos vídeo nuevo! ¡Y síganme en mi Instagram! ¡Subo pocas súper chulas de mi día a día! ¡Y recordad! ¡Animados! ¡Que anima! ¡Woo, woo! ¡Madre mía, Dasha! ¡No sabía que tenías tantas asignaturas perrunas! ¿Y cuál te gusta más? ¡Pues estará claro! ¡La clase de humanidades! ¡La clase de humanidades! ¡Sí! ¡Te enseñan a hacer cosas de humanos! ¡Mirá que bien camino a dos patas! ¡Soy toda una experta! ¡Pero Dasha! ¿Qué te ha pasado en el colegio de perros que vienes tan enfadada? ¿Qué me ha pasado, papi? ¿Qué me ha pasado? ¡Pues lo de siempre! ¡Hombre, resulta que estábamos en clase y la profesora Ami estaba pasando lista como todos los días! ¡Buenos días, perritos y perritas! ¡Es hora de pasar lista! ¡Estad atentos! ¡Sí! ¡Gasha! ¡Gasha! ¿Gasha? ¡Sí, sí, 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 señorita! ¡Presente! ¡Je, je, 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 je! ¡Nala! ¡Presente, señorita! ¡Max! ¡Aquí estoy, señorita! ¡Stacy! ¡Claro que sí, guapi! ¡Muy bien! Pues vamos a empezar con la clase de guau-temáticas. ¡Ir preparando el material mientras preparo la pizarra! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Aquí va a dos! ¡Guau-temáticas! ¿Y eso qué era? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no me saque a la pizarra! ¡Que no me saque! ¡Dasha! ¡Tranquila! ¡Respira! Mira, la clase de guau-temáticas consiste en que la profesora Ami nos pone sumas en la pizarra y nosotros ladramos el resultado. ¡Es súper fácil! ¡Ah, vale! ¡Ya recuerdo! ¡Jo! ¡Es que con tantas vacaciones se me había olvidado, Nala! ¡Menos mal que te tengo! ¿Qué haría yo sin ti? ¡Je, je, 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 je! ¡Qué desprestado y ya eres dos! ¡Je, je, 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 je! ¡Ya están esas dos haciendo el top de riéndose por todo! ¡De verdad que el nivel de esta clase con esas dos baja muchísimo! ¡Menos mal que está mi querido Max! ¡Así es digno de mi presencia! ¡Silencio, perritos! ¡Venga! ¡Vamos a empezar con la primera suma que va a ser para Max! ¡Pues tres más tres son... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Perfecto, Max! ¡El resultado es seis! ¡Vale! ¡Siguiente suma! ¡Va, Dasha! ¡Me toca resolverla! ¡Qué listo es Max! ¡Y qué guapo! ¡Ay! ¡Perrita despistada, Dasha! ¡Deja de estar en las nubes y a por la suma! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdón, señorita! ¡Una más dos! Si Max quiere tener un cachorrito conmigo y yo quiero tener los cachorritos con él, tendremos tres cachorritos muy guapos! ¡Es para hoy, perrita empanada! ¡Pues el resultado es guau, guau, guau! ¡Muy bien, Dasha! ¡El resultado es tres! ¡Siguiente suma! ¡Esta suma será para Nala! ¡Adelante, Nala! ¿Cuántos son tres más dos? ¡Pues sí! ¡Ay, ese! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Y guau! ¡Muy bien, Nala! ¡El resultado es cinco! ¡Ahora sí se hace, Nala! ¡Gracias, Dasha! ¡Chócala! ¡Vamos, Stacy! ¡Solo quedas tú! ¿Cuántos son uno más cero? ¡Venga, no me digas que esta no es sencillita! ¡Perdóname, profesora! ¡Pero estoy terminando de hacer una patacura! ¡Y como comprenderás, no estoy para hacer sumitas de perritos cachorros! ¡Spacy! ¡No empieces! ¡Como no estés por la clase, irás derechito al despacho del director! ¡Al despacho de mi papá hizo! ¡Vale! ¡Así le contaré lo mala profesora que eres! ¡Pero bueno! ¡Ya está bien, Stacy! ¡Así no se le habla a la profesora! ¡Ya está, ya está, Dasha! ¡Tómate un respiro, que se te ve muy alterada y enfadada! ¡No es que papi, esa Stacy me pone de los nervios! ¡Es una maleducada y se cree mejor que los demás! ¡Tranquila, tranquila, tranquila! ¡Yo te quito la mochila y tú relájate! ¡Venga! ¡Uy, uy! ¡Que se me ha quedado enganchada! ¡Lo siento, lo siento! ¡Vale, papi! ¡Ya estoy más tranquila! ¡Pues animafans! Si os gustaría que siguiera contando la historia de mi primer día de cole, ¡dejadme muchos likes en este vídeo! ¡Suscribiros si no lo estáis! ¡Activad la campanita para que os avisemos si hay vídeo nuevo! ¡Y no os olvidéis de seguirme en mi Instagram! ¡Subo fotos súper chulas de mi día a día! ¡Ah! ¡Y recordad! ¡Animadox te anima! ¡Wow, wow! ¡Madre mía! ¡Cuántos likes me ha tenido el vídeo de mi primer día de clase, papi! ¡Pues sí, Dasha! Creo que los animafans quieren saber cómo acaba la historia de tu primer día de colegio. ¡Queremos saber por qué estabas tan enfadada! ¡¿Que estaba enfadada?! ¡Estaba enfadada?! ¡Estigo enfadadísima! ¡No hay derecho en lo que me hizo esa perrita maleducada! Resulta que seguíamos en clase y la profesora Annie empezaba con la última asignatura del día. Bueno, pues vamos a acabar el día de hoy con la asignatura de Ciencias Animales. Pero antes voy a pasar lista una vez más. ¡Sí! ¡Gasha! ¡Gasha! ¿Gasha? ¡Sí, señorita! ¡Presente! ¡Nola! ¡Presente, señorita! ¡Max! ¡Aquí estoy, señorita! ¡Stacy! ¡Claro que sí, guapita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pues id preparando vuestro material mientras yo preparo la pizarra. ¡No os entretengáis! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Aquí va a box! ¡Ay! ¡Se me quitan todos los enfados! ¡Esa maleducada de Stacy! ¡Observando lo guapo y listo que es Max! ¡Dasha! ¡Disimula un poco! ¡Es solo falta que babes! ¡Oh! ¡No pensaba que estabas tan coladita por Max! ¡Qué! ¡Yo es una mamón! ¡Mamorada de Max! ¡Qué va! ¡Anda que no! ¡Que a mí me lo puedes contar! ¡Soy tu mejor amiga! ¡Yo guardaré tu secreto! ¡No pensaba que estabas tan coladita por Max! ¡Uy! ¡Qué fuerte! ¡De lo que se entera aún en esta clase! ¡Por lo visto! ¡La perdedora de Basha está coladita por Max! ¡Oh! ¡Qué ilusa! ¡Pero igualmente tengo que hacer algo para quitarme la del medio! ¡Max era solo para mí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ale perritos! ¡Todos atentos! ¡Porque hoy en la asignatura de Ciencias Animales vamos a estudiar a... ¡Los gatos! ¿Gatos? ¡Pero si son un reyazo! ¡Eva! ¡Son súper interesantes y divertidos! ¡Mi vecino es un gato y me viene a visitar muy a menudo! ¡Y jugamos juntos! ¡Esto! ¡Era bromita! ¡Me encantan los gatos! ¡Vaya! ¡Uno cero para Stacy! ¡Y eso que aún no ha puesto en marcha mi plan! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y quién me sabría decir tres aspectos importantes de los gatos? Mmm... ¡Déjame que piense! ¡Vaya! ¡Buena pregunta! ¡A ver! ¡Tengo que contestar esa pregunta como sea! ¡Si no, Max pensará de verdad que a los gatos! ¡Sí, sí! ¡Piensa, Gasha, piensa! ¡Que no tienes nada que hacer con mi super plan para quitarte del medio y que Max sea mío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y voilà! ¡Con mi estupendo model de última generación consultaré todo lo que necesito saber de esos animaluchos tan fantásticos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá! ¡Vale! ¡Pues ya lo tengo! ¡Gasha, lo siento! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues ya lo amo! ¡Ami! ¡Como buena apasionada de los gatos, creo que tengo las respuestas! ¡Soy todo oídos, Stacy! ¡Gracias, profesora! Pues los gatos son animales super interesantes. Son super ágiles capaces de subir a cualquier cosa. Pero a la vez, son super sugirosos y no hacen nada de ruido cuando se mueven. ¡Pero lo que más me alucina de ellos es su capacidad para ver a oscuras! ¡Tiene cuestión nocturna y de cuando todo está apagado! ¡A que son criaturas impresionantes! ¡Y aparte son tan bonos! ¡No entiendo cómo a alguien no les puede gustar! ¡Creo que es un mantra gato! ¡Se creerán que mandan a los gatos! ¡Genial, Stacy! ¡Lo has clavado! ¡Has hecho un resumen perfecto de los gatos! ¡Enhorabuena! ¡Ostras, Stacy! ¡No sabía que te gustaran tanto los gatos como a mí! ¡Ahora es la mía! ¡Pues Max, estaba pensando que podrías venir a casa a seguir hablando de gatitos! ¡Me interesa mucho aprender lo que sabes de los gatos! ¡Es que a mí me apasionan! ¡Vale, Stacy! ¡Me parece genial! ¡Pues esta tarde nos vemos en tu casa! ¡Genial! ¡Aquí nos vemos! ¡Danny! ¡Pues se acabó la clase, perritos! ¡Nos vemos mañana! ¡No! ¡No puede ser! ¡Esto es una pesadilla! ¡Y eso es lo que pasó, papi! ¡La tramposa de Stacy se salió con la suya! ¡Con sus mentiras y malas formas! ¡Pero a mí no me engaña! ¡Pues cómo quedar así! ¡Bueno, Dasha, tranquila! ¡Mira, podemos hacer una cosa! ¿Qué te parece si hacemos una serie en el canal de Tien el Colegio? ¡Y vamos subiendo capítulos de lo que te va ocurriendo! ¡Me parece genial! ¡Así podréis ver mi venganza! ¡Porque esto no va a quedar así! ¡Es súper injusto! ¡Pues ya sabéis, animafans! ¡Dejad muchos likes! ¡Pero muchos, muchos, muchos! ¡Si queréis ver más capítulos de mí en el colegio! ¡Activad la campanita para que os podamos avisar cuando subamos vídeo! ¡Y seguidme en mi Instagram! ¡Vuelvo fotos súper monas de mi día a día! ¡Y recordad! ¡Animadux te anima! ¡Guau, guau! ¡Dasha! ¡Vamos! ¡Que ya ha terminado la clase! ¡Es hora de irse a casa! ¡Dasha! ¡Dasha! ¡Pero qué te pasa! ¡A mí no me pasa nada! ¡Branda, Dasha! ¡A ti te pasa algo! ¡A mí no me puedes engañar! ¡Que soy tu mejor amiga! ¡Y estas cosas ya sabemos! ¡Va! ¡Gírate para que vea qué te pasa! ¡Dasha! ¡Pero qué te pasa, Dasha! ¡Qué cara tienes! ¡Ju! ¡Toma la cara a todo! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Animadux! Vale, Nala, me has pillado! Estoy súper preocupada por la cita que van a tener Max y esa tramposa de Stacy. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así de triste es la vida, perruna. ¡Vaya, vaya, vaya! Parece que la llorica de Dasha ya está en plena acción. Voy a aprovechar para darle un poco de envidia. ¡Cari! ¿Nos vamos ya para mi casa? Tengo muchas ganas de pasar la tarde contigo hablando de gatitos. ¡Ha funcionado! ¡Mírala como rabia! ¡Qué día tan genial estoy pasando! ¡Todo me sale bien! ¡Ahora lo entiendo! ¡Estás así por la cita de Stacy y Max! Pues Dasha, deja de lamentarte ya de una vez y ponte las pilas. Con esa actitud negativa, no conseguirás nada. ¡Tienes razón, Nala! Se acabó la Dasha llorita que se lamenta por todo sin hacer nada. Tengo el plan perfecto para salvar a Max de las garras de la mentirasilla de Stacy. ¡Oh, yeah! Uno, coger prestado el móvil de mi papi. De esta manera, Stacy no conocerá el número que la llamará. Y dos, llamar a Stacy y decirle que ha ganado una invitación a una sesión de belleza en el mejor salón perruno de la ciudad. ¡Oh, Rasha! ¡Me estás dejando de piedra con este super plan! ¡Pues vamos a ponerle en marcha! ¡A llamar! ¡Sí! ¿Quién es? ¡Stacy la más guapa al aparato! ¡Hola, señorita Stacy! ¡Soy Bartolina! ¡Hola! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Fallo de conexión! Soy la representante del salón de belleza Model Dogs. Y quería comunicarle que ha sido premiada con una invitación a nuestras instalaciones esta misma tarde. ¡Sala, no te rías! ¡Que te van a descubrir! ¡Lo siento, lo siento! ¿En serio? ¿En serio? Pues guardando un sitio que Stacy y la Waffle no dicen nunca no a una sesión de belleza. ¡Adiós! ¡Se lo ha creído! ¿Dónde vas, Stacy? ¡Y nuestra queda la palabra del gato! ¡Vamos, Dasha! ¡Es tu oportunidad para hablar con Max y aclararlo todo! ¡Oh, no! ¡Hola, Max! ¡Vamos a tomar un helado perruno! ¿Cómo? ¿Una... ¡Nazticitá? ¡Uy! ¡Es el mejor río de mi vida! ¡Ay! ¡Un momento! ¡Salón de belleza, Model 2! ¡Ese salón de belleza no me suena con nada! ¡No puede ser! ¡Me han engañado! ¡Dasha! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Algadogs! ¡Me voy al gole! ¡Algadogs! ¡Algadogs! ¡Sí! ¡Genial! ¿Puedo estudiar para el examen de mañana? ¡Que sí, que sí! ¡Pero antes de estudiar... ¡A jugar a los bolos! ¡Vale, Dasha! ¡Bolos listos para jugar! ¿Preparada? ¡Preparadísima! ¡Ajá! ¡Toma! ¡Sí! ¡He jugado un montón! ¡Qué divertido! ¿Preparado, papi? ¡Estoy preparado! ¡Toma ya! ¡Pero un tomón más bueno! ¡Dos horas más tarde! Dasha, ya hemos jugado mucho. ¡Pesú! Creo que va siendo hora de estudiar, ¿no? ¡Sí, sí, papi! ¡Una más y me voy a estudiar! ¡Genial! ¡Una más! ¡Una más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra! ¡Sí! ¡La última! ¡Esta! 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 ¡Me voy al comer! ¡Esta! ¡Qué, papi! ¡A qué jugamos hoy! ¡Y estas notas! ¡Ayer no estudiaste seguro! ¡Y encima quieres ponerte a jugar y te refieres! ¡Pues a estudiar! ¡Ay, no! ¡No! ¡Jo! ¡Qué rollazo! Unos momentos después... ¡Ahora es la mía! ¡A jugar! ¡Oh, no! ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? ¿Dónde está Dasha? ¡Lo sabía! ¡Pero serás pillina! ¡No has estudiado nada! ¡Mañana el examen te va a ir fatal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja! ¡Me voy al comer! ¡Ajá, ja, ja! ¡Lo siento, papi! ¡Aceptaré el castigo! ¡Me lo merezco! ¡No te preocupes, Dasha! ¡Lo importante es que te hayas dado cuenta de que no lo has hecho bien! ¡Pero tu super papi te ayudará! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Mi abrazo! ¡Está vez sacaré buenas notas! ¡La vez sacaré buenas notas! ¡Ésta! ¡Son unas notas increíbles! ¡Eres la mejor, Dasha! ¡Te has ganado! ¡Jugar en la superpiscina de bola! ¡No, no! ¡Primero a estudiar! ¡Y luego a jugar! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a la clase de matemáticas! ¡Hoy aprenderemos a multiplicar! ¿Alguno de vosotros sabe multiplicar? Por ejemplo, Dasha. ¿Dasha? ¡Pero bueno! ¡Si está durmiendo! ¡Dasha! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Expulsada de clase! ¡Vamos! ¡A dormir a casa! Y por cierto, tienes un cero en esta materia. ¡Pordón Milona! ¿Cómo? ¡Pero si no estaba dormida! Bueno, un poco. ¡Es justo! Pero bueno, mejor. Me voy a buscar un trabajo. ¡Estudiar no vale para nada! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Animadox! ¡Pues voy a trabajar en... ¡En un salón de belleza! ¡Sí! ¡Y pondré guapa a mi primera clienta! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué te parece el resultado? ¡Oh my God! ¡Pues ahora voy a trabajar en una clínica veterinaria! ¡Sí! ¡Y curaré a mi primer paciente! ¡Vamos! ¡Vale! Me has dicho que te duele la cabecita. ¡Veamos qué podemos hacer! ¡Ya está! ¡Curado! ¡Pero no borras! ¡No! ¡Pues ahora voy a trabajar! ¡Vamos a cocinar en un restaurante! ¡Sí! ¡Oh no! ¡No! ¿Qué tal está? Riquísimo, ¿no? ¡Qué dolor de barriga! ¡Qué me duele! ¡No me sale nada bien! ¡Cómo echame menos el colegio! Pues claro, estudiar es súper importante ¡Gracias!